vamos a empezar entonces en la última clase estuvimos viendo lo que era optimización con restricciones de igualdad me olvidé de comentarles que el teorema que puse aquí sobre condiciones necesarias se conoce también como el teorema de la granja lo que vamos a hacer hoy día es optimización con restricciones de desigualdad un problema básico a resolver es justamente esto que ven aquí tenemos que optimizar cierta función sujeto a estas restricciones con desigualdad f tanto f como estas funciones este h sub j están definidas sobre un su conjunto este su conjunto siempre es este su conjunto convexo de acuerdo y este f y h sub j son funciones de clase seguro de acuerdo bueno si aquí en este problema igual que en el caso de restricciones de igualdad las restricciones las podemos cambiar h j x menos esto c j igual que cero y a esto lo bautizamos como funciones g sub x entonces este problema se transforma en esta otra y es con la que vamos a trabajar con este problema vamos a trabajar de acuerdo ahora aquí el número de restricciones respecto al número de variables no hay ninguna restricción sobre n y m en el caso de restricciones con igualdad se necesitaba que el número de restricciones sea menor estricto que el número de variables en este caso no no es necesario de acuerdo no es necesario ese dado que es un este son restricciones de desigualdad te definen siempre un un su conjunto ¿no? dentro del del dominio dentro de x entonces este no es necesario eso entonces lo que queremos o deseamos es encontrar ¿no? un x estrella en el en el dominio que maximice o minimice la función objetivo f y que además cumpla estas restricciones ¿no? bueno nuevamente aquí ya lo he mencionado pero f y todas las funciones aquí que aparezcan son aparecen son de clase c1 para que funcione las las restricciones este la cualificación de restricciones bueno como ya dije en general el conjunto donde está definida la función objetivo así como las restricciones va a ser un conjunto convexo por otro lado también mencioné que cuando trabajamos con este tipo de problemas ¿sí? este problema es equivalente a resolver este otro ¿no? entonces nos podemos restringir ¿no? el problema de optimización nos podemos restringir al problema de maximizar una función sujeto a ciertas restricciones en general estas funciones restricción ¿no? y también la función objetivo son cualquier función no necesariamente lineal en el caso de que fuesen lineales este problema se conoce como un problema de programación lineal y en ese caso es muy común incluir las condiciones de no negatividad ¿sí? de que los x y y todos sean positivos y hay todo un tema sobre programación lineal y teoremas propiedades de programación lineal puede hay un resultado sobre programación lineal donde f y g f y g su j son todas lineales en la que me dice que las soluciones siempre se va a encontrar en los extremos del de la región factible e incluso el objetivo se puede alcanzar en todo un segmento de red ¿no? voy a poner más adelante un ejemplo para que vean cómo se podría resolver gráficamente un problema de programación no lineal en esa voy a incluir una lineal y van a ver que se cumple que el óptimo se alcanza en una cantidad infinita de puntos ¿no? y además bueno igual se va se va a imponer el hecho de que este la la propiedad de no negatividad entonces para resolver este problema ¿sí? se se asocia este problema a una nueva función que es la función de la función de la granja ¿no? que no es más que f de x menos esta suma aquí de lambda y j sub i desde igual a 1 hasta hasta m entonces lo que hacemos es para dar condiciones necesarias suficientes sobre esta trabajamos con esta función entonces existe un método ¿no? sobre cómo resolver de manera óptima este problema porque a ver recuerden que estas restricciones si estamos en el plano imagínate que tienes no sé una parábola la función exponencial la menos función exponencial o la función exponencial pero con argumentos negativos y a ver no sé imagínate que tienes una hipérbola aquí y el conjunto factible es este de acá ¿de acuerdo? como puedes ver estás buscando el óptimo dentro de este conjunto infinito de puntos entonces las condiciones necesarias en este caso igual que en el caso de de dolema Lagrange lo que hace es que si satisface estas condiciones ¿no? si hacemos satisfacer estas condiciones vamos de este conjunto vamos a eliminar una cantidad infinita de puntos y nos vamos a quedar con algunas ¿sí? nos vamos a quedar con algunas dentro de esos puntos va a estar digamos el óptimo prácticamente igual que Lagrange que si igual que Lagrange Lagrange lo que hacía era seleccionarte dentro del conjunto factible una cantidad finita de puntos ¿no? que satisfacían las condiciones necesarias dentro de esta de estos puntos estaría el óptimo ¿cómo lo identificamos? haciendo satisfacer las condiciones suficientes ¿no? entonces aquí es prácticamente similar ¿de acuerdo? entonces para que x estrella sea un óptimo de este problema ese x estrella debe satisfacer las condiciones de Kuntaker las condiciones de Kuntaker no es más que asocias al problema la función de Lagrange ¿sí? y vas a decir que el óptimo o en este caso el problema de maximizar x estrella será un máximo si él satisface las condiciones de Kuntaker pero a ver las restricciones también hay que tener en cuenta ciertas restricciones de cuándo aplicar o no estas condiciones de Kuntaker al final en la práctica ya casi todos optan por no verificar las condiciones necesarias las hipótesis para poder usar esas condiciones y las usan directamente ¿no? en este caso va a funcionar muy bien pero en el caso de condiciones de igualdad y hay que tener mucho cuidado más adelante también voy a poner un ejemplo para que este se den cuenta de por qué es necesario verificar que las restricciones satisfagan la condición de regularidad o de no negativo como la cualificación de restricción ahora las restricciones esta restricción antes de hablar de los problemas de las condiciones de contacto estas condiciones se pueden satisfacer de dos maneras el hecho de que j es menor igual que cero esto si solamente si se cumple que j o bien es cero o bien es estrictamente menor en esta situación vamos a decir que las condiciones están activas y en este caso están inactivas entonces por eso pongo acá que las restricciones se cumplen de dos maneras se satisfacen de dos maneras o bien con igualdad o bien con con desigualdad estricta en caso de que sea con igualdad se dice que la restricción está activa y en el caso de que sea estricta se dice que la restricción está inactiva de acuerdo ahora imagínense que dentro de todas estas condiciones g1 g2 hasta gm todas son tenemos esta condición según las restricciones son g sub j de x menor igual que c pero y j está variando desde 1 hasta m ahora imagínense que de todas estas hay g1 hasta g ee h igual a 0 hay h de estos que son estrictamente que son que están activas y luego g h más 1 digamos es este estrictamente menor que 0 g h más 2 estrictamente menor que 0 y así sucesivamente hasta g sub de acuerdo entonces con esas h primeras restricciones que están activas si tenemos h restricciones activas pueden que sean todas si son todas pasamos a un problema de optimización con restricciones de igualdad pero acá imagínense que tienen h entonces sacamos sacamos los gradientes de todas estas las gradientes de todas estas evaluadas en el supuesto óptimo de acuerdo y entonces tendríamos un conjunto de vectores linealmente independientes eso es lo que se conoce como cualificación de restricciones o también lo que mencionó Jorge en la clase pasada condiciones de regularidad ¿sí? de acuerdo algunos autores llaman regularidad otros cualificación de restricciones los economistas les llaman cualificación de restricción nosotros como matemáticos simplemente vemos que es una condición de regularidad que la la superficie o la variedad que forman esa cantidad de restricciones te da una curva o una superficie suave o una variedad suave que todo sea diferenciable entonces la cualificación de restricciones que acabo de mencionar simplemente es tecnicismo y se puede digamos puede variar de formas los más usuales son las que aparecen aquí bueno la que acabo de decir que son linealmente independientes la primera la que acabo de mencionar que para mí es la más la más este digamos este factible y rápido de verificar bueno en realidad todas las tres que voy a mencionar acá son bien sencillos de verificar pero digamos a primera instancia pues esta es la la lo primero que se viene en mente una vez que uno está analizando y ver que todo funciona bien la otra forma es que se conoce como que todas las restricciones son lineales todas las restricciones sean lineales y la tercera later que todas las restricciones todas las restricciones son convexas ¿de acuerdo? y existe un x donde las restricciones son estrictamente están todas este inactivas entonces como pueden ver estas dos son las más factibles seguramente para usted rápidas de identificar ¿de acuerdo? entonces si se cumplen esas condiciones de cualificación de restricciones las condiciones necesarias las condiciones necesarias para que este x estrella sea un máximo son justamente las condiciones de de Kuntaker que de ahora en adelante la vamos a denotar como ckt condiciones de Kuntaker y las condiciones de Kuntaker son simplemente cuatro condiciones uno es que la gradiente bueno a ver usted tiene la función de Lagrange que depende de x y de los multiplicadores de Lagrange cuando ustedes sacan el gradiente de esta función de Lagrange ustedes tienen aquí las parciales con respecto a x y y vamos a ponerle así mejor vamos a borrar esto la gradiente de la función Lagrange tiene cuando tú derivas todas con respecto de x vamos a llamarle esto gradiente con respecto de x y con respecto a lambda se dio gradiente de la función Lagrange con respecto a la ¿de acuerdo? entonces las condiciones de Kuntaker la primera condición de Kuntaker es que esto se anula es esto esto es lo mismo aunque la gradiente respecto a x de la función de Lagrange te da el vector número ¿de acuerdo? dos es que todas las restricciones se cumplan que los multiplicadores de Lagrange sean no negativos y las condiciones de holgura es que el producto de los lambda K por g K en x estrella se iguala a 0 para acá desde 1 hasta esta condición bueno acabo de decir la condición son las conocidas condiciones de holgura y nos dicen lo siguiente bueno tienes el producto de dos números de dos números iguales a 0 entonces el hecho de que el lambda su K sea mayor o igual que 0 tienes dos opciones o bien es mayor que 0 o bien es igual a 0 si cumple que es igual a 0 entonces esto se satisface trivialmente pero si es mayor que 0 esto implica que los G su casa son iguales a 0 entonces lo que estoy poniendo justamente aquí que si si los lambda su casa son mayores que 0 entonces las restricciones se activan ¿sí? para que se cumpla esto necesariamente si esto es positivo mayor que 0 para que todo esto sea igual a 0 no queda que este señor sea 0 se activa la y por otro lado si si aseguras que tu restricción es estrictamente negativo es decir que no está activa entonces inmediatamente tienes que los lambda son iguales a 0 estos estas estas cosas son clave para a la hora de de analizar las si un punto es solución o no de una de un problema de programación de optimización estática con restricciones de desigualdad para ir eliminando casos vamos a ir viendo los ejercicios bien entonces a pesar que ya he dicho ¿no? aquí que para que un punto sea un óptimo de la función objetivo necesariamente se deben cumplir las condiciones de contar que lo estoy poniendo acá como un teorema condición necesaria vamos a decir que x estrella es una solución de este problema de este problema si x estrella cumple la cualificación de restricciones perdón imagínense que tienen un punto que es que es solución del problema que acabo mencionando y además si x estrella satisface la cualificación de restricciones entonces entonces es un si solamente si es entonces existe un lambda este es un lambda barra tiene m componentes ¿de acuerdo? tal que el par x estrella como lambda estrella satisfacen o se cumplen las condiciones de contar ¿de acuerdo? entonces si tienes un punto solución del problema que satisface las condiciones de cualificación bueno que satisface o cumple la cualificación de restricciones entonces necesariamente va a existir un lambda de tal manera que bueno en realidad es un va a existir un lambda por cada restricción de tal manera que este par cumple las condiciones de contar ¿de acuerdo? bien entonces como les dije hasta allí tienes condiciones necesarias tienes posibles puntos que resuelven tu problema ¿no? y ahora ¿cuál de todos esos puntos van a ser? es la solución realmente las condiciones de contar lo que te ayuda es a eliminar una cantidad infinita de puntos dentro de la región factible que no te sirve y te quedas con los posibles puntos donde la función alcanza su máximo entonces la idea ahora es elegir bien cuál de esos puntos es la solución entonces para eso existe las condiciones de suficiencia condiciones de suficiencia a y condición de suficiencia b cualquiera de los dos que te dicen lo siguiente si en el problema de optimización con restricciones de desigualdad la función objetivo es cóncava si es cóncava entonces y bueno y todas las restricciones de la todas las restricciones son son convexas entonces se cumple que si x si x estrella coma lambda estrella cumple las condiciones de cóncava entonces automáticamente ese punto es la es solución del problema pueden haber más o sea no es único puede haber que dos puntos o tres o una cantidad infinita de puntos donde la función objetivo alcanza su máximo creo que acá tengo alguien que levantó la mano si dime Jorge si profesor quería preguntarle si podía volver a explicar así rápidamente las condiciones de cóncava a ver vamos a ver en realidad lo nuevo es esto mira esto y esto de acuerdo cuando tú tienes la 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 función de la granja tienes aquí que la función de la granja depende de los de el vector x y del vector land recuerda que acá x tiene tiene componentes de acuerdo y lambda tiene m componentes uno por cada este por cada restricción entonces una condición necesaria aquí este es que cuando tú calculas el gradiente de la función de la granja tú tienes aquí gradiente de la función la granja respecto a x y la gradiente de la función la granja con respecto a la bien entonces las condiciones necesarias obviamente la primera es que este esta primera componente se haga 0 la primera componente se haga 0 lo he puesto acá y que es equivalente a que cada una de las de las parciales de la la granja con respecto a x y sea 0 lo segundo es que se satisfagan las restricciones esto no eso si no tienes que tienes que imponer si o si que las restricciones se satisfagan la tercera es que los multiplicadores y aquí esto es interesante porque te ayuda a eliminar casos es que las restricciones perdón que los multiplicadores de la granja sean no negativos no negativos y estas condiciones de holgura que este imagínense en estas estas combinaciones acá tú tienes que tu restricción puede ser o menor o igual pero al mismo tiempo tienes multiplicadores de la orange que son o bien mayores que 0 o bien iguales a 0 de acuerdo y luego tienes que combinar con todas estas entonces es un poco digamos tedioso tener que trabajar con estas opciones entonces para eso digamos para trabajar con todas esas opciones este esta condición de holgura me permite digamos describir todos las situaciones que puede ocurrir en las combinaciones de estas dos estos dos señores como bueno me centro en este o bien me centro en esto o bien me centro en el de acá vamos a centrarnos en esto si lambda k es mayor que 0 o acá lambda k es igual a 0 mira que si lambda k es mayor que 0 estricto entonces este producto es igual a 0 implica que necesariamente los g sub k son iguales a 0 se activan las restricciones y si fuese 0 bueno esto se cumple trivialmente ya está entonces digamos que si en el camino una vez que estás resolviendo o bien estas estas situaciones te das cuenta que algún lambda k es estrictamente mayor que 0 entonces eso quiere decir que el g su casa se activa y automáticamente estás estás este estás trabajando con estas dos situaciones estás combinando estas de acá solo que el hecho que aseguras que un lambda k es estrictamente mayor que 0 eliminas el hecho de que el g sub k sea estrictamente menor que 0 y activas la condición activas la restricción también también podrías pensar digamos qué pasa si esto de acá significa que g sub k o bien es 0 o g sub k o bien es estrictamente menor que 0 si es si es igual a 0 esto se cumple trivialmente de acuerdo pero si esto es estrictamente menor que 0 o sea está inactiva entonces de aquí perdón de aquí dirías que para que se cumpla la igualdad igual a 0 el g sub k tiene que ser igual a 0 entonces si vas jugando con con todas las condiciones y esta esta te ayuda bastante a eliminar algunos algunos casos que surgen de aquí vale ok bueno aquí en el teorema dice ¿no? que que para si x estrella es una solución del problema si ese x estrella cumple la cualificación de restricciones entonces este existe este señor tal que esto cumple la condición de contacto en la práctica como les comenté antes todos actúan directamente ven el problema programación de optimización estática con restricciones de desigualdad y imponen directamente las condiciones de contacto sin verificar la cualificación de restricción bueno en la práctica sí en la práctica aplican y resuelven las ecuaciones de contacto sin verificar la cualificación de restricciones ahí hay que tener mucho mucho cuidado ¿no? a veces no es necesario porque tienes funciones todas muy bonitas en economía incluso todas son muy bonitas satisfacen directamente la cualificación de restricciones entonces pero si es un problema pequeño como en el caso del teorema Lagrange que voy a explicar con un ejemplo también tienen que cerciorarse realmente que se cumplan las condiciones de regularidad o de cualificación de restricción pero en la práctica en economía aplican directamente ¿no? las condiciones de contacto y lo que hace lo que hace es justamente lo que estoy poniendo aquí en la práctica si aplicamos y resolvemos las situaciones de contacto directamente todos los puntos todos los puntos que encontremos serán candidatos a resolver el problema como le acabo de mencionar aunque no es seguro que sean solución ¿sí? son candidatos pero puede que no sean solución todos los demás puntos que hemos eliminado de la región factible están descartados esas sí nos sirven sí o sí o sea las condiciones con tanker nos facilitan el trabajo eliminamos o descartamos todo lo inservible y nos quedamos con los posibles puntos que nos sirven para optimizar nuestra función luego de ese conjunto de puntos que ya son pocos en general siempre allí va a estar la solución la idea es ver cuál de ellos es ¿no? ahora hay dos maneras de identificar la solución una es la que voy a pasar a explicar ahora sobre aplicar la condición de suficiencia A o B y otra es que si la región factible es un conjunto este acotado ¿de acuerdo? es acotado y tu función objetivo es una función continua entonces puedo aplicar el teorema de Bayestras el teorema de Bayestras me dice que si tengo una función continua definida sobre un conjunto acotado o compacto no, sí bueno voy a ponerle acotado pero generalmente es un conjunto compacto entonces la función alcanza su máximo o su mínimo absoluto entonces si ya tengo esas hipótesis que se verifican y aplicado las condiciones de Kuhn-Tanker y tengo varios puntitos cinco o seis puntitos entonces aplico el teorema de Bayestras y lo único que tengo que hacer es evaluar mi función en cada punto y elegir el máximo valor o el mínimo valor y ya está ¿sí? una especie de MATE1 cuando optimizábamos funciones definidas sobre intervalos cerrados y encontrábamos los puntos críticos y luego evaluábamos y elegíamos el máximo valor o mínimo valor entonces voy a explicar esas dos opciones ya ya hemos aplicado las condiciones con Tanker ya tenemos los posibles óptimos entonces podemos aplicar el teorema de suficiencia A que simplemente es verificar que mi función objetivo es cóncava y que mis restricciones sean convexas luego los puntos el punto que encontraba es solución del problema y este otro este otro teorema condición de suficiencia B que me dice que si yo tengo estos puntos que ya he encontrado al imponer las condiciones de Kuntaker y además voy a analizar la función de Lagrange pero como pueden ver aquí lo único que he reemplazado es el multiplicador de Lagrange pero no este vectorcito entonces estoy analizando la función de Lagrange como una función que depende solo de X entonces si esa función es cóncava entonces X estrella es solución del problema como estamos trabajando con con el problema de maximizar por eso pongo aquí cóncava pero si trabajamos con el problema de minimizar aquí tiene que ser con B igual a K es con B si se trata de minimizar esto de acá no cambia de acuerdo eso queda tal cual bien como puedes ver en el teorema de suficiencia no es ni siquiera necesario aplicar el teorema de Lagrange o sea como hipótesis perdón como hipótesis la condición suficiencia no necesitas haber impuesto antes las condiciones de Kuntaker en cambio en el teorema de suficiencia B como hipótesis está haber impuesto antes las condiciones de Kuntaker entonces esta es una observación también interesante que el teorema de suficiencia A se puede aplicar antes de usar Kuntaker y el teorema de suficiencia B necesitamos primero resolver las condiciones de Kuntaker para para poder verificar o analizar si tu función de Lagrange como función de X es una función cóncava o convexa según se trate de maximizar también podemos ver allí que la condición o el teorema de suficiencia A es una consecuencia del teorema de suficiencia B pero yo quiero que se centren solo bueno en estas dos cosas que son importantes para ustedes que prácticamente es cuando van a aplicar o no un ejercicio ¿no? ¿cuál de los dos les conviene aplicar? y lo que les contaba antes ¿no? una forma de asegurarnos de haber obtenido la solución es usar el teorema de Ballestras bueno que me dice justamente lo que ya todos conocen el teorema Ballestras ¿no? se los han mencionado en mate 1 o mate 2 que me dice lo siguiente si en el problema de optimización la función objetivo es continua ¿de acuerdo? la función objetivo es continua y las restricciones generan un conjunto cerrado y acotado es decir compacto entonces la función alcanza su máximo o su mínimo valor en otras palabras el problema del que estamos hablando tiene al menos una solución ya aseguramos que tiene una solución y la solución está justamente justamente en los puntos que satisfacen las condiciones de contacto entonces si aseguramos que se cumplen las hipótesis del teorema de Ballestras lo único que hacemos es evaluar evaluar la función en cada puntito y luego elegir si no se verifican las hipótesis del teorema de Ballestras pues nada aplicamos suficiencia A o suficiencia B teorema suficiencia A o suficiencia B ¿de acuerdo? si tienes una función objetivo que no 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 sabe si es continua o no igual no se satisface Ballestras aplicamos teorema suficiencia A o suficiencia B ¿de acuerdo? bien si podemos aplicar el teorema de Ballestras la solución debe ser uno de los puntos que satisfacen las condiciones de contacto justo lo que les comentaba antes y basta con evaluar la función objetivo en cada candidato y elegir cuál es la solución ya está antes de pasar a un ejercicio sobre esta parte voy a hablar rápidamente de los problemas de condición de no los problemas de optimización estática con restricciones de desigualdad pero donde se imponen las 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 condiciones de no negatividad ¿de acuerdo? ahora hace poco hace poquito acabo de mencionar que en un problema de programación lineal donde las la función objetivo las restricciones todos son lineales siempre se impone esta condición siempre en este caso es más general ¿no? tengo un problema de programación no lineal es decir ni F ni G son necesariamente lineales y estoy imponiendo ahora la condición de no negativo ¿de acuerdo? en este en este problema este problema se puede tratar como un problema del que acabamos de mencionar todas con desigualdad pero ahora vamos a tener más restricciones y por tanto más multiplicadores que estoy tratando de decir bueno que esto lo puedo escribir como un problema de maximizar la función F de X acá sujeto a voy a poner acá G sub J de X menor o igual que 0 es el X para J desde 1 hasta M y esto de acá lo puedo escribir como menos X X perdón X Y menor o igual que 0 entonces ahora se ha convertido un problema de desigualdad como el que acabamos de mencionar antes todo con menor o igual todo con menor o igual entonces en este caso ¿cuántas restricciones vamos a tener? acá el I está variando desde 1 hasta N si antes teníamos solo M restricciones ahora vamos a tener M más N restricciones ¿no? y por tanto vamos a tener M más N multiplicadores de Lagrange entonces en ese caso la 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 función de Lagrange asociada a este problema ¿sí? es este de acá vamos a tener F de X menos lambda J J J de X esta suma y luego menos para este de acá esa parte ¿no? claro ahora el problema se vuelve un poco más trabajoso más tedioso ¿no? aparentemente si nosotros trabajamos con esta función de Lagrange ¿no? y ahora lo que se lo que se haría comúnmente es imponer las condiciones de Kuntaker usando este este esta esta función de Lagrange pero lo que voy a hacer ahora es adecuar más bien las condiciones de Kuntaker a a este a este problema ¿de acuerdo? o a este ¿sí? de tal manera que estos nuevos multiplicadores nosotros podamos prescindir de estos multiplicadores es decir eliminarlos de alguna manera y miren cómo va va a quedar a este de acá a esta esta función de Lagrange a esta parte de aquí que es justamente el Lagrange no asociado solo a esta parte solo a esta parte le vamos a llamar el Lagrange no corto y lo voy a denotar así ahí está el Lagrange no corto y lo que observamos entre estos dos este Lagrange de la función perdón este Lagrange de este problema de todo el problema junto con el Lagrange no corto la relación que hay entre ellos es esta que cuando tú derivas con respecto de X te va a dar que Lagrange si tú derivas este Lagrange con respecto de X o Y va a ser igual a la derivada parcial de este Lagrange no corto con respecto de X o Y menos este Muz y aquí nomás se ve deriva con respecto a X o Y te va a quedar como L es igual a esto menos este Muz y en negativo X o Y cuando tú derivas esto con respecto a X o Y te va a quedar la derivada de este señor con respecto a X menos si derivas acá con respecto a X y te va a quedar este menos 1 por Muz o y o sea esto sería Muz más Muz es esto ya está aquí debe ser Muz o y ya está entonces esta relación que ven acá nos va a permitir a a eliminar una una cantidad considerable de condiciones de en al momento de imponer las condiciones de Kuntaker al problema original es decir si nosotros imponemos lo natural que hacen los chicos es ya tengo mi lagrangiano acá voy a imponer las condiciones de Kuntaker usando este lagrangiano y lo que tendrían es esto esto de acá igual a 0 pero como esto es esto tendrían esto igual a 0 de acuerdo las restricciones se deben cumplir los multiplicadores de lagrangiano tienen que ser no negativos y acá acá me está esto de aquí lo vamos a tener que cambiar la 4 la vamos a cambiar por los lambda j por p sub j de X debe ser igual a 0 para J desde 1 hasta M y aquí que los mu su y multiplicado por los X su y deben ser igual a 0 para y desde 1 hasta M estas son las condiciones de holgura ¿cierto? estas son las condiciones de holgura bien pero fíjense son muchísimos son muchísimos muchísimos aquí bueno esto sí hay que imponer porque son las restricciones y acá tenemos más opciones por ese musui que aparece pero observa que de la primera condición podemos despejar el musui y escribirlo en función de lagrangiano corto ¿sí? y podemos reemplazar esto en todas las demás condiciones entonces al reemplazar las demás condiciones en la primera condición se elimina ¿de acuerdo? en la segunda como no participa el musui queda tal cual en la tercera ahí sí el lambda el lambda j mayor que 0 y al lugar de musui coloco esto ¿sí? mayor o igual que 0 bueno aquí también voy a cambiar esto que tendríamos acá g sub j de x por lambda j lambda j por g sub j de x que es igual a 0 para j desde 1 hasta m y acá serían los musu j pero musu j es igual a menos la heredad parcial de lagrangiano corto con respecto a x y por x y igual a 0 para i desde 1 hasta m ya está bien miren que hemos eliminado la 1 y la 1 era cuántas cuántas condiciones n hemos eliminado n condiciones ¿sí? ahora ¿cómo nos va a quedar ahora las condiciones de Kuhn-Tanker para este problema con restricciones de no negatividad? esto de aquí es equivalente a escribir que la derivada parcial de lagrangiano corto con respecto a x y es menor igual que c entonces eso lo pongo acá ¿de acuerdo? ahora todo como en lagrangiano corto las restricciones que se deben cumplir ahí no hay ningún problema los multiplicadores de lagrangiano ahora de lagrangiano corto el musu ya no aparece y bueno estas condiciones de holgura que aquí si lo puse correctamente miren si nosotros hacemos como aparecen en las condiciones de Kuhn-Tanker normalmente este sería 2 este sería 3 y este sería la condición 4 por aquí ven aparece algún musui no aparece ningún musui por ahí entonces lo que hemos hecho es eliminar aparentemente los musui podemos prescindir de esa de esos multiplicadores y trabajar solo con los landa pero miren lo que está cambiando la primera condición entonces cuando tengan un problema de programación de optimización estática con restricciones de desigualdad y además le imponen la condición de no negatividad las condiciones de Kuhn-Tanker van a ser estas se olvidan de estas de aquí porque tendrían muchísimos aquí tendrían perdón sí sí tendrían muchísimas condiciones demasiadas y se van a perder ahí entonces lo mejor es usar estas estas vendrían a ser las condiciones de Kuhn-Tanker para un problema de optimización con restricciones de no negativa voy a asombrearlo porque aunque yo lo he hecho lo he explicado los chicos siempre no sé por qué optan por usar esto y se pierden en el intento porque tienen imagínense que tienen un problema de optimización con restricciones de no negatividad y al aplicar esto les aparecen 20 ecuaciones con las que tienen que lidiar para encontrar la solución si ustedes aplicarían esto se reducirían de 20 ecuaciones tendrían no sé 7 5 y se evitarían trabajo entonces yo ya hice el trabajo por ustedes úsenlo sí yo ya hice ese trabajo así que ahora queda solamente en ustedes que lo usen directamente no tienen que deducir nada yo ya me di el trabajo de hacerlo esas serían las condiciones de Kuntalker para un problema de optimización con restricciones de desigualdad y no negatividad es decir el problema de maximizar una función acá objetivo sujeto a las restricciones aquí con J desde 1 hasta M y que además te exijan que los que su y sean mayores iguales que su para y desde 1 hasta ya está cuando tienen un problema de este tipo ya saben usan las condiciones de Kuntalker normal las primeras que les se dan si tienen un problema con condiciones de no negatividad aplican esto bien entonces vaya por un momento condiciones mixtas ya voy a explicar entonces la teoría y ahí me dedico a resolver unos ejercicios ahora qué pasa ahora si tienen un problema de optimización sí donde tienen este tipo de restricciones al mismo tiempo restricciones de desigualdad y restricciones de igualdad sí entonces lo que vamos a hacer es proceder igual a transformar este problema en un problema como el primero que hemos trabajado de todas las restricciones son de menor o igual sí y luego imponer las condiciones de Kuntalker a ese problema y intentar hacer lo mismo que he hecho antes eliminar la cantidad posible de restricciones y quedarnos con los mínimos bien entonces vamos a proceder voy a explicar así rápidamente bueno imagínense que tienen este problema de acuerdo ahora este señor yo lo puedo escribir así todo número real o bien es menor o igual que cero o mayor o igual que cero lo cual significa que este señor es igual a cero si está entre cero y cero lo que le queda es cero entonces eso quiere decir que esto esto de acá lo reemplazo por esto de acá y ahora tendría que esto lo puedo escribir así como esto por un lado menor o igual que cero y por otro lado mayor o igual que cero pero esto es lo mismo escribir así con signo negativo menor o igual que cero aquí lo tenemos o sea todo esto todo esto lo he escrito así observen que acá tenemos m restricciones y acá l restricciones o sea tenemos m más l restricciones pero cuando transformo este problema a este de acá voy a tener m más l más l ahora tenemos m más 2l restricciones de acuerdo y aquí es el que vamos a imponer las condiciones de Kuntaker que nosotros conocemos en cualquier libro les dan esas condiciones de Kuntaker este del primer problema pero yo aquí les estoy presentando las opciones que pueden aparecer y cómo eliminar este ecuaciones para encontrar la solución bueno aquí está explicado lo que acabo de mencionar descargó el lápiz un momento por favor entonces si nosotros ahora a ver si me deja si nosotros imponemos ahora este problema las condiciones de Kuntaker es decir lo primero que tenemos que hacer es asociar a este problema la función de de Lagrange que vendría a ser este miren demasiado bastante le voy a denotar como l tilde la la función de Lagrange asociado a este problema ¿de acuerdo? que sería para este de acá sería F la suma de los landas perdón landa J J menos la suma ahora para esta parte de acá y bueno aquí ya le he puesto esta parte sería menos la suma aquí de menos menos la suma aquí de voy a poner acá Nusuk menos H sub K de X ¿de acuerdo? pero este menos con este menos se hace más y me queda Musuk por H sub ahí está ¿de acuerdo? entonces tengo esta función de Lagrange asociado a este problema imagínense trabajar con esto demasiado tedioso cuando ustedes aplican las condiciones de Kuntaker al problema que acabo de construir a este y con este Lagrange miren lo que van a tener cuántas restricciones miren todo esto los multiplicadores Lagrange y todas estas condiciones entonces vamos a hacer algunos cambios para ir eliminando ecuaciones de aquí y quedarnos con lo mínimo posible ¿de acuerdo? entonces primero de aquí podemos recuperar esta condición ¿de acuerdo? segundo voy a aquí podemos ver que esta parte de aquí es nuevamente el Lagrange no corto bueno antes antes de eso voy a voy a hacer algo antes de escribir un término de Lagrange no corto esta esta función ¿sí? está aquí ¿de acuerdo? puedo simplificarle un poquito más esta suma de acá lo puedo escribir así como factorizo el 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 me queda un aquí está como hay un menos aquí acá quedaría menos no su y a este de acá lo bautizo a este de aquí lo vamos a bautizar como este eta su k ¿de acuerdo? bien entonces como puedes ver esta función toda esta función es como un Lagrange que depende de x de lambda y de nu ¿no? aquí estoy llamando la lambda que es lambda 1 hasta lambda m y estoy llamando eta igual a eta 1 hasta eta n ¿de acuerdo? bien ahora es verdad que acá hemos definido una nueva un nuevo multiplicador que es este y este número este nuevo multiplicador es diferencia de estos multiplicadores ¿no? que por hipótesis aquí que por este al al aplicar las condiciones de contacto estos son no negativos estos de acá son no negativos entonces esta diferencia no tiene digamos restricción de ser o bien positivo o bien negativo puede ser cualquiera de las dos si este es igual a este me da cero si este es mayor que este de acá esto sería positivo pero si pasa al revés este es mayor que este entonces me da negativo eso quiere decir que este señor es un número real cualquiera ¿sí? esto nos va a ayudar bastante ahora este nuevo lagrangiano este nuevo lagrangiano que lo he denotado así va a depender de x de los lambda y de los z pero lo bueno es que tengo condición de no negatividad para los lambda pero para los z no es libre es libre es cualquier número real y la la relación que existe entre entre este señor ¿no? este entre este lagrangiano y esta otra función este nuevo lagrangiano la relación nuevamente es esta mejor mejor aún que antes que las derivadas parciales con respecto a los x y y son exactamente lo mismo ¿sí? miren deriven con respecto a x y y este bueno como es exactamente lo mismo ¿no? así que son iguales solo que ahora eh antes teníamos estos nunca y nunca eran mayores o iguales que cero pero ahora tengo este eta acá que es un número real no me tengo que preocupar de él ¿no? entonces lo que voy a escribir es las condiciones de Kuntaker anteriores todas estas pero en términos de este lagrangiano de aquí ¿no? como son como son iguales en derivadas parciales el primero me olvido de todo esto y me quedo solo con este de acá y me queda esto las restricciones se deben satisfacer ¿sí? ahora con que su J menor o igual que cero y los H su K exactamente igual a cero hemos eliminado estos multiplicadores y por lo tanto estas condiciones y me quedo solo con este de acá aquí está ahora como hemos eliminado estos señores ¿sí? de estos dos estos dos también prácticamente se eliminan me queda solamente esto ¿ven? hemos eliminado muchísimos entonces estas después de hacer todo lo que acabo de decir estas de acá serían las condiciones de Kuntaker para un problema de optimización con restricciones mismas de acuerdo de acuerdo y miren no aparece por ningún lado ni mu ni nu ni siquiera eta no aparece por ningún lado o sea estos que fastidiaban antes estos que aparecían aquí desaparecieron de las condiciones de Kuntaker solo aparecen los Lando ¿de acuerdo? entonces no se vayan a complicar la vida intentando trabajar con el multiplicador de Lagrange original y no terminarían vamos tendrían no se 20 ecuaciones para resolver en cambio con esta de esas 20 se pueden convertir en 6 en 5 entonces nuevamente ya hice el trabajo por ustedes úsenlo directamente no tienen que empezar de cero ¿de acuerdo? aquí estoy poniendo la razón de estos multiplicadores ETA su K al ser diferencia de dos números no negativos puede tomar o bien valores negativos o positivos o ser cero lo cual significa que no están restringidos a ser no negativos pueden ser cualquier número real por lo tanto no nos preocupamos de esos ETA ¿de acuerdo? muy bien entonces ahora voy a hacer algunos ejercicios ¿de acuerdo? antes de resolver esto que aparece aquí a ver me voy a ir bueno entonces voy a abrir una hoja ¿sí? entonces vamos a hacer algunos ejercicios aquí ejemplos voy a empezar por ejemplo ah ya voy a empezar primero con este problema ya gráficamente resolver los siguientes problemas a ver tengo lo primero es optimizar la función x más y sujeto a a que 2x menos y sea menor o igual que 2 y que x más y sea menor o igual que 4 y que tengamos condición de no negatividad bueno aquí estoy poniendo las condiciones de no negatividad pero podrían no estar ¿sí? y tendrían que imponerlo ustedes porque la función objetivo es lineal y las restricciones son lineales y que acabo de decir antes que cuando tienes un problema de optimización con restricciones de desigualdad donde la función objetivo y las restricciones son funciones lineales se trata de un problema de programación lineal y por lo tanto se debe imponer que la condición de no negatividad ¿de acuerdo? pero yo lo estoy poniendo y siempre lo voy a poner ¿sí? para que no se complique en nadie y este otro problema que también he preparado sería optimizar la función x cuadrado menos y sujeto a que el logaritmo natural de x más y sea menor o igual que 1 primero de restricciones de desigualdad como pueden ver acá este es un problema de programación no lineal ok poner acá este es un problema de programación lineal y este es un problema de programación no lineal ¿no? la función objetivo y las restricciones no son lineales aquí no hay no hay condiciones de no negatividad no estoy imponiéndola ¿de acuerdo? ustedes podrían acá usar las condiciones de Kuntaker directamente y acá como hay condiciones de no negatividad pueden usar las condiciones de Kuntaker adecuadas ¿no? ¿sí? la que yo encerré en un cuadrado de color amarillo bien pero claro aquí lean bien lo que estoy pidiendo es gráficamente resuelvan el siguiente problema entonces con esto que quiero este lograr que cuando tengan un problema de programas de optimización y si están si están trabajando solo en dos variables lo primero que tienen que hacer es intentar resolverlo gráficamente ¿de acuerdo? porque puede que te ahorres muchísimo tiempo si les digo solo resolver ustedes ven la forma de resolverlo bien aplicando condiciones de Kuntaker o bien gráficamente ¿sí? pero si les digo por eso tienen que leer bien la pregunta ¿de acuerdo? en la práctica también tienen que leer si les digo usando las condiciones de Kuntaker resuelvo el siguiente problema y les estoy obligando a usar las condiciones de Kuntaker pero si no les digo nada ustedes son libres de resolverlo como quieran usando las condiciones de Kuntaker o bien gráficamente entonces mi intención es eso les doy este problema y quiero que lo resuelvan gráficamente para que vean en qué situaciones ustedes podrían hacer eso obviamente si tienen problemas de optimización con dos variables solamente con dos variables entonces es factible resolver el problema geométricamente gráficamente pero si ya tienen tres variables o más pues ahí ya usen Kuntaker directamente porque no va a ser fácil hacer un gráfico de superficies intersectar y si tienes más variables pues en R4 yo no soy capaz de graficar creo que nadie es capaz de graficar en R4 entonces solamente esto ojo solamente esto aplica cuando el número de variables es este menor igual que que dos incluso tres pero en tres ya es más difícil así es que pero esto es más difícil para ustedes en este curso solamente pueden hacer eso si es que el número de variables es menor igual que dos si es uno pues es más sencillo pero pero prácticamente no va a haber acá no va a haber este un problema con solo una variable porque ahí no hay nada que hacer bien bien entonces vamos a ver en el primer ejercicio de la izquierda de acuerdo entonces vamos a ver bueno entonces cuando le dicen gráficamente lo que tienen que hacer es ver cuál es su región factible de acuerdo y luego dibujar los conjuntos de nivel entonces vamos a pintar esta esta recta primero va a pintar de color este rojo ve ahí que si x vale 0 y te sale en menos 2 entonces vamos a poner acá menos 2 y si y vale 0 x vale exactamente 1 por aquí 1 y esta muy bien esta es la gráfica de 2 x menos y igual a 2 y si yo despejo el y me va a quedar este 2 x menos 2 y como quiero este la parte de menor igual estoy despejando el y voy a hacer mejor para que no se pierdan voy a hacer esto yo necesito el 2 x menos y menor igual que 2 si de aquí yo despejo el y voy a tener que y es mayor igual que 2 x menos 2 de acuerdo entonces me fijo en esta desigualdad entonces debo pintar la parte superior de la recta de acuerdo ahora voy a pintar este de acá x más y igual a 4 entonces si x vale 0 y vale 4 y si y si x vale 0 perdón si y vale 0 vale x vale 4 entonces tendríamos acá 2 3 4 por aquí y 1 2 3 4 por acá entonces la gráfica de esa recta vendría así ¿sí? eso es entonces esta es la función la recta x más y igual a 4 de acuerdo y si yo quiero este voy a ponerle de color verde x más y menor igual que 4 yo despejo el y y me va a quedar menor igual que 4 menos x eso quiere decir este menor igual me dice que debo pintar la parte de abajo y como x es mayor que 0 y menor que 0 me voy a fijar perdón como x es mayor que 0 y mayor que 0 me fijo solamente en este cuadrado entonces tengo todo lo que está por encima de esta recta y todo lo que está por debajo de esta recta entonces la intersección con los x mayor igual que 0 y y mayor igual que 0 es esta región bueno yo me demoro un poco más por estar explicando pero ustedes podrían hacerlo mucho más rápido que yo entonces esto que acabo de pintar es la región factible región factible o este región de oportunidades que le llaman algo bien ahí tengo que buscar la solución ahora lo que tengo que hacer es pintar los conjuntos de nivel de mi función este objetivo entonces ahora voy a poner de color a ver qué color le pongo este no voy a ponerle azul ahora graficamos los conjuntos de nivel los conjuntos de nivel en F ¿no? función objetivo que no es más el conjunto el conjunto de nivel de F a nivel a ver vamos a ponerle K que es el conjunto de puntos X como Y en el dominio de la función para los cuales X más Y es exactamente K entonces observa que si K vale 0 tenemos X más Y igual a 0 luego Y es igual a menos X es decir tendríamos una recta a ver tendríamos esta recta este es voy a pintarle de color este amarillo entonces este es nivel voy a ponerle de color amarillo también el conjunto de nivel X más Y igual a a 0 perdón a 0 ¿de acuerdo? voy a poner para no estar escribiendo todo este es cuando K vale 0 si si yo pinto digamos los conjuntos de nivel son paralelos ¿no? entonces voy a poner acá otro conjunto de nivel digamos que pase por 1 entonces ese es el nivel K igual a 1 ¿sí? y así sucesivamente voy a ver ¿no? que cuando K vale 4 va a coincidir con esta recta eso es ahora lo otro hay que ver la dirección la dirección en la que la función crece más rápidamente o obtiene el máximo más rápidamente entonces es justamente la gradiente ¿no? en este caso ¿quién sería? si F de X coma Y es igual a X más Y la gradiente es 1 coma 1 entonces entonces este vectorcito que le voy a pintar de de rojo ¿de acuerdo? este vectorcito va 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 a ser por ejemplo 1,1 va a tener esta dirección para cualquier punto va a tener esa dirección ¿de acuerdo? este es el dirección este es mate 2 en donde dirección en la que F alcanza más rápidamente su su máximo ¿no? F crece más rápidamente entonces siempre que ustedes tienen un problema de optimización para ubicar el óptimo gráficamente este tienen que ver en qué dirección fijarse ¿no? en en este caso eh obviamente no me puedo ir si estoy buscando el máximo no puedo ir en esta dirección buscando este conjuntos de nivel en esta dirección más bien tengo que ir en esa dirección de acá así así y observen que si me quedo ahí ¿de acuerdo? si me quedo ahí allí este todos estos valores ¿sí? son iguales acá acá o sea la función objetivo ahí alcanza el valor de acá pero puedo alcanzar o puedo mejorar ese valor de acá ¿no? ¿cómo? desplazándome así pero obviamente aquí ya no ya no voy a encontrar me estoy saliendo de la región factible y lo mejor es justamente ahí y puedo ver que la función alcanza su óptimo justamente en todos estos puntos en todos estos puntos este punto de acá es el punto 0,4 y este punto de acá va a ser 2,2 ¿no? creo que sí sí 2,2 si ustedes calculan aquí este va a ser 2 ese es el 2,2 entonces aquí podemos ver según lo que acabo de mencionar gráficamente de cómo se movían las curvas de nivel entonces la función alcanza su máximo global en el segmento de extremos 0,4 y 2,2 entonces F alcanza su máximo global y en el segmento en el segmento de extremos 0,4 y 2,2 me piden este problema están pidiendo optimizar entonces ahí solamente he maximizado ¿no? ahora algunos se preguntarán profe pero ¿por qué máximo global? no es local no podría ser local bueno estoy aplicando Ballestras la función objetivo es una función continua la región factible es un conjunto cerrado y acotado por tanto compacto por el teorema de Ballestras la función alcanza su máximo valor y también su mínimo valor su máximo valor donde la alcanza justamente donde estamos viendo en el segmento de 0,4 a 2,2 infinitos puntos donde alcanza el máximo y ahora vamos a ver donde alcanza su mínimo donde alcanza su mínimo bueno hacemos lo mismo si en esta dirección si la dirección del gradiente crece rápidamente en que dirección decrece más rápidamente en la dirección opuesta es decir para buscar el mínimo me voy moviendo en dirección opuesta al gradiente y cual sería ahí como pueden ver es justamente este de acá el 0 cuando acaba el 0 entonces f alcanza su mínimo en que punto en el origen ya está entonces aquí f alcanza su mínimo global en en el origen de acuerdo si hablamos de valor máximo cuál sería el valor máximo de f y cuál sería el valor mínimo de f el valor mínimo seguro ya se han dado cuenta es 0 porque f en 0,0 te da 0 pero el valor máximo cuál sería es evaluar f en todos estos puntos pero evaluar f en todos esos puntos me da 4 es k igual a 4 es k es 4 es el valor máximo sí de acuerdo bien vamos con alguna pregunta hasta allí intenten ustedes ahora resolver este problema usando un tag van a tener muchísimas ecuaciones se va a complicar por ahí algunas situaciones pero van a encontrar que la solución de mínimo se alcanza justamente en el origen y de máximo en en toda esta línea de acuerdo entienden solo resolver el de máximo vamos con el problema 2 antes que se me venza el tiempo entonces voy a copiar esto y hasta ahora dicen profe y ahora como dibujo el logaritmo de x más 10 menor o igual que 1 como hacemos eso eso está bien difícil vamos a ver voy a hacer un gráfico acá vamos a ver bueno primero que nada aquí tienen que hacer uso de su conocimiento de mate 1 mate 2 todo cuando tiene sentido evaluar el logaritmo natural cuando tiene sentido cuando los valores son positivos eso es muy bien cuando x más 10 este positivo es estrictamente mayor que cero eso es muy bien ahora a ver que más puedo hacer ahí pregunta vamos a ver aquí esto de acá pregunta cuando el logaritmo natural de x más 10 es 1 cuando x más y es 10 es 10 no que tal precisión cuando es 10 o e eso esto ocurre si solamente si x más y es igual a e entonces pintemos esta esta función vamos a pintar x más y igual a e eso quiere decir que x o bien es este si x vale cero y vale e si y vale cero x vale e entonces vamos a tener vamos a poner acá a ver voy a ponerle así ya este sería la gráfica de x más y igual a e estamos y necesitamos todos los x y donde los logaritmos son menores iguales que 1 eso quiere decir que debo pintar todo lo que está por debajo de este señor de acuerdo mejor entender chicos ahora pregunta recuerdan que el logaritmo el logaritmo nunca es 0 nunca es 0 nunca nunca llega a ser 0 pero me podría preguntar cuando el logaritmo natural de x más 10 es igual a 0 entre comillas para descartar esos puntos donde no está definido el logaritmo y cuando es eso cuando x más y es casi igual a 0 no cuando es 1 el logaritmo natural de 1 cuánto es recuerda el logaritmo natural de 1 es 0 de acuerdo este Jorge si si profesor pero claro estoy poniendo acá entre comillas de acuerdo entre comillas el logaritmo porque sabemos que el logaritmo siempre es mayor que 0 aquí en este caso me estoy preguntando si se puede dar ese caso y bueno justamente se da en en x más y igual a 1 y claro x más y igual a 1 es donde el logaritmo ahí se está acercando como dice Jorge se está acercando a 0 pero no es 0 es decir a ver como hago eso para que me entiendan entonces sería y si fuese más o menos por aquí 1 y 1 entonces más soledad sería así pero claro un ratito voy a borrar esto voy a voy a copiar esta para que sea mejor ya pero ahora hay una cosa como el logaritmo no puede ser cero nunca cero entonces esta línea es más o menos como punteada y estaría por aquí y son todos los menores que 1 pero obviamente no puede ser cero tiene que ser mayor que cero entonces la región factible en este caso sería este de acá esto sigue por supuesto no hay condiciones de no negatividad así es que sigue esta es la región factible de acuerdo podrían meterlo en el geogebra y podrían fijarse también miren para cerciorarnos eso voy a para que se convenzan que lo que estoy haciendo está bien voy a dejar de y voy a un momento que esto se tiene que cargar ok ya ya está Entonces pueden ver mi pantalla A ver, vean si se activa Lo que voy a hacer ahora Así parece que sí Se activó, ahí pueden ver a la izquierda O a la derecha Dimensión 3 Y si nosotros pintamos el logaritmo natural De x más y Y quiero solamente Los menores Iguales que 1 Ah bueno, no va a aparecer Voy a dejar el logaritmo natural Ya está, ven aquí Es el logaritmo natural ¿De acuerdo? Ahora, cuando el logaritmo natural De x más y Es 1 Es justamente Esta línea que acabo de pintar Miren, es 1 Cuando yo trazo z igual a 1 Z igual a 1 Es este corte Ese corte que ven acá Este corte Es justamente La proyección Al plano x, y Es esa línea que ven aquí Y que está acá ¿De acuerdo? Ahí está Bien Ahora Y este puntito es e Y este puntito es e Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Si z vale 0 Bueno, ahí se ve La La El corte Que es justamente El plano de Plomo ¿No? A ver Sí Es esta recta ¿No? Es esta recta que ven ahí En X1 Y1 Vamos a Vamos a A poner justamente Logatismo natural De x más Y Igual a ¿Cuánto? Dijimos 0 ¿No? Ahí está Es esa línea que pintaba hace ratito ¿No? Pero claro No puede ser 0 Porque es mayor o igual que 0 Y ahí se ve ¿No? Que nunca Nunca Si Imagínense Tracen esta Esta línea X igual a Y X igual a Menos Y Perdón Esta línea Diagonal La La función logaritmo O la gráfica Como que En ese plano Ese plano sería una asíntota Nunca lo va a cortar Bien Entonces Prácticamente Esta recta Que ven aquí Si yo Le traslado acá Por ejemplo A Y igual a Menos X Es esta Va a ser punteado ¿No? Porque esto En el En este En este En esta En esta dimensión En el dimensión 3 Esta línea Esta línea Que ven acá Imagínense Como un plano Un plano Un plano La función esta La gráfica Esta función A ese plano Nunca lo va a cortar Por debajo Nunca lo va a cortar Pero siempre se va a ir A acumulando Es como una asíntota Entonces finalmente Lo que nosotros Tenemos Es Es esto de acá A ver Voy a poner Ahora con más precisión Me he dado cuenta Que esto puede venir acá Al origen Y puedo Y puedo Wow En algún momento Como hago esto Es igual Voy a copiar Esto Y esto podría venir Por acá Es justamente La recta Esta recta ¿No? X más Y Igual a 1 Pero es una recta Así Ahora Acabamos de ver En el gráfico Que la región factible Crece Es todo esto Es todo esto Hasta las líneas punteadas Sin tomar puntos En la línea punteada Listo Esta sería la región factible Guau Voy a poner esta línea Sí Y la región factible Voy a pintar de Sí Todo esto Esto sería La región factible No se preocupen Que yo pondré ejercicios Más Más suaves Bien Ya tengo la región factible Ahora Voy a dibujar Los conjuntos de nivel De la función Objetiva Entonces Conjuntos de nivel Nivel K Serían todos los X,Y En el dominio De la función Para los cuales Se cumple que X cuadrado Menos Y al cuadrado Es igual a K Como pueden ver Son parábolas De vértice Este Cero coma Cero coma K Entonces Estos son parábolas Son parábolas De De vértice Cero coma K Eso es decir Es decir Voy a pintar Por ejemplo Que pasa Si K Vale 0 Entonces tendría Ahí La parábola Y igual a X al cuadrado Entonces sería Este Si Si K Por ejemplo Vale Este Menos 1 Por ejemplo Entonces tendríamos Allí Esa parábola Si por ejemplo Ahora es 1 Tendríamos por aquí Esta parábola Y así sucesivamente Las curvas de nivel Van a estar viajando así Así Y así Y ya está Entonces Aposta voy a poner Uno aquí De acuerdo Y voy a poner Otra por acá Ahí De acuerdo Ahora Si quiero buscar El máximo ¿Qué debo hacer? Encontrar cuál La dirección De referencia Que sería De preferencia La dirección de preferencia Justamente la gradiente ¿No? En la dirección Donde La función Alcanza Su máximo valor Entonces Voy a poner Dirección de preferencia Que es este Es en La dirección Donde F crece Más rápidamente Ese ¿Quién es? Es justamente La gradiente De la función En cualquier punto ¿Pero quién es la función? Aquí está La función es La función Objetivo Es igual a X al cuadrado Menos Y Menos Y Deriven con respecto De X Que les da 2X Deriven con respecto De Y Que les da 1 ¿Sí? Eso quiere decir ¿No? Que esta Por ejemplo Tú te ubicas En un punto En el espacio Cualquiera Entonces Imagínate Voy a poner mejor Así para que Imagínense Que este es el eje X Y acá está el 0 ¿Sí? Aquí está el 0 Si por ejemplo Ustedes se ubican Por acá A la izquierda De De 0 Entonces La El vector Dirección Vamos a poner Acá El 10 Acá está Menos 1 Entonces El vector Dirección Va a ser Este Justamente ¿Quién? En ese punto Este sería La gradiente De 0 En ese punto ¿Cierto? Va a tener Esa Realidad es Este ¿No? A ver Sí Sí está bien Sería este Pero Claro Lo trasladamos Y sería este Ahora Si Por ejemplo Fuese positivo El X El vector Gradiente Estaría En esta dirección ¿No? Porque realmente Sería Este sería El punto Y el vectorcito Es este Lo trasladamos A ese punto Y tendríamos Es el vector Gradiente ¿No? Y así Si X es positivo Tiene esa dirección Si X es negativo Tiene esa otra dirección ¿De acuerdo? Entonces Pongo acá Dibujar Aquí Sería El vector Gradiente Si X Es negativo Y el vector Gradiente Va en esa otra dirección Si X es Positivo ¿De acuerdo? Entonces Eso quiere decir Que Este Me tengo que ir moviendo En la dirección Del gradiente ¿No? Es decir Este Me tengo que mover Por ejemplo Si esta es la curva De nivel Me tengo que ir moviendo ¿En qué dirección? Así no Si no así ¿Sí? Así me tengo que ir moviendo Bueno Observa acá Que Cuando Cuando trazo Esta curva De nivel El mínimo Como voy En esta dirección El máximo ¿Dónde lo va a alcanzar? Justamente En este punto Aparentemente Podría alcanzar El máximo En este punto ¿Sí? Pero Pregunta ¿Ese punto Está en la región factible ¿O no? Hola Miren En este puntito Ahora Me voy a fijar En esta En esta curva De nivel ¿De acuerdo? Y por ejemplo Aquí En este punto Supuestamente Puedo alcanzar Un máximo O un mínimo Aquí En este puntito Que lo voy a llamar P Aquí La gradiente Como X Es positivo La gradiente Está en esa dirección En esa dirección ¿De acuerdo? Por ejemplo Si tomas Este punto Acá Y quieres calcular La gradiente La gradiente Estaría En esta En esta dirección Porque la La X Es positiva Pero acá En este puntito Que acabo de pintar Ahora estoy señalando De negro La gradiente Iría en esa dirección Porque la La X Es negativa Y la acabo de explicar Acá Bien Ahora Ya Pregunta Yo me estoy desplazando Para alcanzar El máximo Tengo que ir En dirección Del gradiente En la dirección Del gradiente Me dice que debo Moverme Así ¿No? Así ¿De acuerdo? Pregunta Aquí ¿Puedo alcanzar El máximo O no? Supuestamente El máximo Sería Donde La curva De nivel Con La La región Factible O el borde De la región Factible Son tangentes ¿Sí? O son Transversales Pero aquí Por ejemplo Pasa eso En este punto Posiblemente Sería un candidato A ser Máximo Pero pregunta Nuevamente Ese punto ¿Está en la región Factible? ¿Sí? ¿O no? Hola Sí, dime Jorge No sería Porque Justo En el borde De la región Factible No se toma O sea El borde De la región Sí, no está Estos puntos No están Entonces La pregunta Es ¿Alcanzará F su máximo? No, ¿verdad? Porque si Lo alcanzara Sería este punto Pero este punto No está en la región Factible Por lo tanto No existe un punto O sea Acá Podríamos poner Uy ¿Qué hice? Entonces Podríamos poner Acá No existe Un punto P En la región Factible Donde F Alcanza Su máximo Por lo tanto El problema De maximizar La función X cuadrado Menos Y Sujeto a El logaritmo natural De X más Y Menor o igual que 1 No tiene solución Pero ahora Nos preguntamos Si alcanzamos Un mínimo O no Para Buscar el mínimo Me tengo que ir En dirección Contraria A la gradiente Es decir En este sentido Y ahí tenemos Una Justamente Esta ¿Cuál sería? El punto P ¿No? Ese punto P Es donde la función Alcanza su mínimo Valor ¿No? Entonces en este caso El punto P El gráfico Voy a Voy a sombrearlo Ponerle Este punto P El punto P En el gráfico Es donde la función Alcanza su mínimo Valor Es un mínimo Valor ¿De acuerdo? Como pueden ver Es el punto De tangencia ¿No? Es el punto De tangencia De la curva De nivel Con Con La recta X Y X más Y Igual a Es la Es el punto De tangencia De la curva De nivel X cuadrado Menos Y Igual a K Con la recta X más Y Igual a E Eso es Muy bien Entonces Observa que La La pendiente De esta parábola ¿Cuál es? En cualquier Punto ¿Alguien me puede decir Cual es la pendiente De esta parábola En cualquier Punto? Carlos Este Perdón Jorge Es simplemente Derivar Con respecto De X ¿No? ¿Cuánto te da La derivada Con respecto De X De esta Función? 2X 2X La pendiente En cualquier Punto Cuando evaluas En cualquier Punto Es esta Y la pendiente De este Señor ¿Cuánto es? Sería 2 No Despeja El Y Es una Recta Si despejas Y El coeficiente De X ¿Cuánto es? Menos 1 ¿Estamos? Bien Ahora Observa aquí Que Cuando hablamos De pendiente La pendiente Voy a dibujar Fíjense En esta curva Que es la curva De nivel Y esta Recta ¿De acuerdo? Lo voy a pintar Por acá Para que se den cuenta Tengo Esta curva De nivel La curva De nivel X cuadrado Menos Y Igual a Y Y por otro Lado Tengo Esta Esta recta Esa recta Que es X Más Y Igual a Y Cuando yo Calculo La pendiente De esta Curva Digamos En este Punto La pendiente Es justamente La pendiente De la recta Tangente A esa curva ¿Sí? Pero esa recta Tangente A esa curva ¿Con quién Está coincidiendo? Con esta recta Eso quiere decir Que estos dos son ¿Cómo son? Iguales ¿Me siguen? No sé si me siguen Entonces X vale un medio O sea Esa es la coordenada Del punto P La ordenada Del punto P Y si X vale un medio Entonces Y cuánto vale Reemplazando en el punto Me va a quedar E Más un medio Entonces Ese punto Ese punto Que pinté aquí P ¿No? Entonces El punto P Tiene Coordenadas Menos un medio Coma E más un medio ¿De acuerdo? Y ese En ese punto Alcanza F Su mínimo global Entonces En P Igual A Menos un medio Coma E más un medio F Alcanza Su mínimo global Y su mínimo Valor Es F En P Estrella Que vendría a ser Menos un medio Al cuadrado Menos E Más un medio ¿No? La función objetivo Recuerden que es X al cuadrado Menos Y Ya está O sea Te sale un cuarto Menos E menos un medio Que vendría a ser Este Menos E Menos un cuarto Ese es el mínimo Valor de la función Ya está Es decir Si aplican Kuhn Tacker Este problema Y les invito A que lo hagan Para que Vean Lo fácil Lo dificultoso Que puede ser Aplicar uno O otra Técnica El problema De minimizar X al cuadrado Menos Y Sujeto a El logaritmo natural De X más Y Menor o igual que uno Tiene solución Única Y Se alcanza En Pestrella Ya está ¿Alguna consulta Hasta allí? Bueno Me he demorado un poco Por explicarles Estas situaciones Que Aparecen Muy a menudo Y Bueno La Experiencia De semestre Pasado Por más que yo Pongo un ejercicio Donde les pongo Libertad Les doy libertad Para que esto Lo resuelvan Gráficamente O Usando el método Kuhn Tacker Este Les pongo una Muy sencillita Y todos van Por el Kuhn Tacker Todos van por ahí Y se Se lían Pero entonces Si son capaces De aplicar O sea Hacer gráficamente La solución Intente hacerlo Como lo acabo De hacer Claro Algunos dirán Profe Pero Usted Porque Tiene un poco Más de conocimiento Y está lidiando Siempre con las matemáticas Puede graficar Esta región factible Yo no hubiese sido capaz Pero tienes Un Un problema De programación De optimización Con una sola restricción Bueno Aplica Un Tacker No tendrías ningún problema Intenta resolver Tus Estas ecuaciones Que aparecen ahí Y vas a tener Que llegar a eso Obviamente Que Tienes que Partirlo en dos Una de optimizar Bueno Primero Resuelve esto Minimizar esa función O maximizar Igual vas a ver Te vas a dar cuenta Este Ballester Pero Este Podio ser Sigo capaz De encontrar La solución Solamente Analizando El comportamiento De mis curvas De nivel Y Siguiendo Siguiendo La dirección De mis Vectores Gradientes ¿No? Todos saben En MATE2 Se demuestra Bueno Yo por lo menos Creo que Demostré La última vez Que Que di el curso En MATE2 Que la dirección En la que la función Alcanzas Más rápidamente Su máximo valor Es el vector Gradiente Entonces Este Es una Una herramienta Que ustedes O como economistas Deben Este Usarlo Usarlo Correctamente Y bueno Este Aplicarlo En cualquier Problema Que tengan De Optimización Entonces Aquí tienen O bien Ustedes Resuelven Un problema Gráficamente O bien Usan sus métodos Que acabo De explicar Me está quedando Quiero resolver Este ejercicio Este ejercicio De acá La próxima clase Ahorita ya no me da tiempo Así que la próxima clase Voy a A explicar Cómo resolver Este ejercicio Y ya Creo que por hoy Nos vamos a quedar ahí Su práctica Empieza a las dos Entonces Como consejo Si aún todavía Están pensando En seguir practicando Estudiando O estudiar Este Todo La práctica Examen Está en sus manos Está en la material Que les he dado Está en Las prácticas Dirigidas En lo que He explicado En clase Los ejercicios Que les he recomendado Que hagan En cada clase ¿Sí? No tienen Digamos La tediosa tarea De Afianzar Todo lo que Les he enseñado Con más bibliografía ¿No? Todo Está En lo que Yo he dado El material Para probar El examen Lo tienen En sus manos Yo no me Saco Las preguntas Bajo la manga No las tengo Escondidas Así que Son preguntas Que he trabajado Con ustedes Que sus jefes De práctica Han trabajado Con ustedes Pequeñas Modificaciones Por ahí No sé Por ejemplo Imagínense En este problema Con n Un número Una cantidad De variables Mayores Iguales Que dos Pues yo podría Poner aquí Cambiar Y poner tres Por ejemplo E intentar Que ustedes Me resuelvan Este problema Con todos Los detalles Posibles Pero con Bajando el número Variable Solo quiero Que Que me muestren Que realmente Me están Escuchando Están Atendiendo Y están Sobre todo Comprendiendo Lo que les estoy Impartiendo Ahora es un poco Difícil medirlo Porque bueno Es virtual Ustedes pueden usar Todos los materiales Que quieran Y seguramente Hacen trampa Teniendo alguien Al lado Que les pueda ayudar Pero bueno Se engañan Ustedes mismos Y eso lo voy a notar En los parciales Cuando Nos veamos Presencialmente ¿Sí? Así que Es mejor que ustedes Mismo Intenten Resolver Las prácticas ¿Sí? O O sacar adelante Por si solo El curso ¿De acuerdo? Bueno Muy bien Nos quedamos entonces ahí Si no tienen alguna Consulta o duda Cerramos Sesión Ahora mismo Voy a poner Su práctica Ya Les voy a dar Ventaja De unos 15 Minutos Adenten En la segunda parte Al final ¿De acuerdo? En la parte De la sección De De El cuestionario De preguntas De ensayo ¿De acuerdo? Muy bien No sé si tienen Pregunta O quieren que les muestre Dónde va a estar La práctica Este Las indicaciones No sé Si queda claro Para ustedes Todo Entonces Nos quedamos allí Todo claro Muy bien Muy bien chicos Cuídense Y suerte Para su práctica De De hoy Habrá Zoom Sí Habrá Zoom Con sus jefes De práctica Por si tienen Alguna duda Ellos solamente Van a estar allí Por si surge algo Tienen alguna consulta Etcé De acuerdo Muy bien Cuídense Suerte